Por medios electrónicos, la orden 37 barra 24, por favor. No sé, son 12 horas, senador, ¿qué quiere que hagamos? Gracias. 37 votos afirmativos, 35 negativos. Resultado aprobado por mayoría de 5. Sí, senadora Gadano. Pido cambio porque me cargó mal. ¿Voto negativo? Bien. Entonces. A ver, con la aclaración del voto de la senadora Gadano, entonces, el resultado son 36 votos afirmativos y 36 votos negativos. Empate. Vamos con el empate. Resulta empatada. Voy a pedir entonces que por secretaría se lea el artículo 213 del reglamento de nuestra honorable cámara. Artículo 213. Si una votación se empata, se abrirá una nueva discusión. Se repetirá enseguida la votación. Y si esta vuelve a resultar empatada, decide el voto del presidente. Pueden participar en la segunda votación los senadores que han estado presentes en la nueva discusión. En consecuencia, propongo, si hay asentimiento, se practique una votación a efectos de ratificar. Sí, senadora Tagliaferri. Hago una moción en la cual solicito, dado que llevamos 11 horas discutiendo y todos hemos podido manifestar, que votemos, si estamos de acuerdo, todo el cuerpo de evitar abrir nuevamente el debate como lo establece el reglamento. En consecuencia, propongo, si hay asentimiento, se practique una votación a efectos de ratificar o rectificar su voto. Se está votando la moción. Por favor, levanten la mano a los que están a favor. Muy bien. Procedemos entonces, afirmativo, a votar por segunda vez. Por medios electrónicos. El nuevo resultado es 36 votos afirmativos, 36 votos negativos. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos dos argentinas. Una argentina violenta que incendia un auto. Sí, que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra argentina, la de los trabajadores, que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio. Eligió que en Argentina realmente se barajara, se herida de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 37-24. Ahora sí procedemos a votar la moción del...